Salve María a todos los que nos están acompañando en esta peregrinación. Ahora nos encontramos en el migrador de Misco y ya tenemos 6 horas y 40 minutos desde que comenzamos a las 3 de la mañana. Les recuerdo que todos ustedes están acompañándonos con sus intenciones aquí en todavía los 10 kilómetros que nos faltan hasta llegar al hermano Pedro. Y les invitamos, si usted todavía no recibió todas nuestras notificaciones, nuestros envíos sobre esta peregrinación, hágalo y envíen algunas de nosotros. Enviando su nombre al número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla y en la descripción del video. Y así usted podrá con más fervor y con más acompañamiento estar con nosotros en lo que resta de esta peregrinación. Salve María. Salve María.